En el año 217 a.C., la República Romana enfrentaba un grave peligro debido a la presencia del líder cartaginés Aníbal Barca en la península itálica. Aníbal había derrotado a los dos cónsules romanos del año 218 a.C., Publio Cornelio Escipión en la batalla del Tesino y Tiberio Sempronio Longo en la batalla del río Treviá, logrando penetrar en Italia. Tras estas derrotas, en junio del año 217 a.C., Cayo Flaminio, uno de los cónsules de ese año, se enfrentó a Aníbal en Etruria con el objetivo de bloquear el avance cartaginés a través de Italia. Sin embargo, su ejército también fue aniquilado, y el mismo cayó en combate durante la famosa batalla del lago Trasimeno. Por su parte, el otro cónsul de aquel año, Cneo Servilio Gémino, que se encontraba en la región de Arímino, la actual ciudad italiana de Rimini, se enteró unos días antes de la batalla de que Aníbal había invadido Etruria y acampado frente a Flaminio. Decidió entonces enviar 4.000 jinetes para reforzar al cónsul Flaminio antes de su llegada. No obstante, Aníbal se enteró de estos refuerzos y, y tras la batalla del lago Trasimeno, el comandante cartaginés Marbal emboscó y destruyó a la caballería romana. Ante esta crítica situación, los senadores concluyeron que, dadas las circunstancias, era necesario nombrar un dictador. Así, designaron a Quinto Fabio Máximo como dictador y comandante de las fuerzas romanas para asumir el mando absoluto y proteger la república romana de la amenaza de Aníbal. No obstante, en un gesto inusual, no se le permitió elegir a su segundo al mando, conocido como Magíster Equítumo Maestro de Caballería. En su lugar, se designó a Marco Minucio Rufo, un plebeyo que asumiría la responsabilidad de reemplazar al dictador en su ausencia. Por su parte, tras su victoria en el lago Trasimeno, el ejército de Aníbal marchó hacia el sur y llegó hasta Campania, donde se trasladaron a la Ger Falernus, un fértil valle fluvial rodeado de montañas. Fabio Máximo siguió al ejército de Aníbal, pero evitó enfrentamientos directos, siguiendo una estrategia de lucha solo bajo condiciones favorables. Cuando los cartagineses se encontraban en el Ager Falernus, Fabio ocupó todos los vados del río y los pasos de montaña, encerrando a los cartagineses en el valle. Sin embargo, Aníbal demostró una brillante táctica militar para provocar a los romanos a dejar libre uno de los pasos de montaña. Tras aniquilar a un millar de romanos en una de las crestas mediante una táctica de engaño, Aníbal logró salir de la Ger Falernus y planificó dónde y cómo pasaría el invierno, sembrando gran miedo y perplejidad en las ciudades y entre los habitantes de Italia. Por otro lado, la reputación del dictador Quinto Fabio Máximo se resintió entre la población romana, que lo consideraba cobarde por haber dejado escapar a los adversarios desde una posición tan ventajosa. Pocos días después de la batalla en el Ager Falernus, en el verano del 217 a.C., Fabio Máximo se dirigió a Roma para realizar ciertos sacrificios y confió el mando del ejército a su lugarteniente, Marco Minucio, con la orden expresa de enfocarse en evitar bajas propias más que en dañar al enemigo. Sin embargo, Marco Minucio no compartía esta cautela y deseaba enfrentarse directamente a los cartagineses. Ignorando las instrucciones de Fabio Máximo, ya había decidido arriesgarlo todo en una batalla, la cual sería conocida como la Batalla de Geronium. Aníbal, tras huir de la Ager Falernus, recibió informes de que en la región de Lucera y Geronium había abundante trigo. Aunque la ubicación exacta de Geronium no se conoce, se situaría aproximadamente a 37 kilómetros de Lucera y era especialmente adecuada para almacenar el trigo, por lo que el líder cartaginés decidió pasar el invierno allí. Al llegar a Geronium, Aníbal envió mensajeros para ganarse la amistad de los habitantes locales, pero estos se negaron a entregar la ciudad. Ante esta negativa, Aníbal decidió asediar la plaza y rápidamente tomó el control. Aunque mató a sus habitantes, mantuvo intactas la mayoría de las casas y las murallas, ya que planeaba almacenar allí el trigo para el invierno. Entonces, hizo acampar a su ejército frente a la ciudad y fortificó el campamento con un foso y una empalizada. Una vez todo estuvo listo, Aníbal dividió su ejército en tres partes. Envió a dos de ellas a aprovisionarse de trigo, mientras él, con la tercera parte, los protegía y custodiaba el campamento. Por su parte, como el dictador Fabio Máximo se había visto obligado a regresar a Roma para defender sus acciones en el ager falernos. Bajo la excusa de cumplir con algunas obligaciones religiosas, su magíster equitum, Marco Minucio, quedó al mando de las tropas. Había seguido a los cartagineses por las colinas, confiando en que eventualmente podría atacarlos. Sin embargo, al enterarse de que las tropas de Aníbal ya habían tomado Geronium y estaban recolectando el trigo de la región, abandonó las alturas y descendió por una cresta hasta el llano, donde estableció su campamento. Decidido a enfrentarse al enemigo a cualquier precio. Ante la aproximación del enemigo, Aníbal permitió que solo una tercera parte de su ejército saliera a recolectar grano, mientras retenía a las dos terceras partes restantes. Entonces, avanzó unos pocos kilómetros desde la ciudad en dirección al adversario y acampó en la cima de una loma, con la intención de intimidar al enemigo y, al mismo tiempo, proporcionar seguridad a sus recolectores. Además, Aníbal identificó una altura estratégica entre ambos campamentos desde la cual se dominaba el campamento romano. Por ello, envió a unos 2.000 jabalineros y logró ocuparla durante la noche. Al amanecer, Marco Minucio avistó la situación y desplegó a sus tropas ligeras para atacar la colina. Entonces, se desencadenó una escaramuza violenta, culminando en la victoria de los romanos, quienes trasladaron todo su campamento a esa ubicación. Ante esta complicación, Aníbal mantuvo la mayor parte de su ejército con él por un tiempo. Sin embargo, después de varios días, se vio obligado a dividir sus fuerzas y una parte fue enviada a cuidar el ganado y otra a recolectar grano. Su objetivo inicial era preservar su botín y asegurarse de recolectar la mayor cantidad de trigo posible para garantizar que sus hombres tuvieran suficiente durante el invierno. En ese momento, Marco Minucio observó que la mayoría de los enemigos se habían dispersado por el territorio para realizar las tareas mencionadas. Entonces, decidió movilizar sus fuerzas y se aproximó al campamento cartaginés. Organizó a sus tropas pesadas y dividió a su caballería y tropas ligeras en grupos, enviándolos contra los recolectores con la orden de no dejar supervivientes. Ante esta situación, Aníbal se encontraba en una posición muy delicada ya que no podía enfrentarse de manera segura a la formación, enemigan y prestar ayuda a sus hombres dispersos por el territorio. A pesar de que los romanos, al ser enviados contra los recolectores dispersos, infligieron muchas bajas, Aníbal permaneció inmóvil. Resistía a los que se aproximaban al campamento, custodiando con dificultad su posición, hasta que Asdrúbal, un comandante cartaginés, reunió a unos 4.000 soldados que habían huido del territorio hacia el atrincheramiento de Geronium y llegó en su ayuda. Esto representó un alivio para Aníbal, quien se aventuró a realizar una salida y formó a sus tropas a corta distancia de su campamento, y con gran esfuerzo logró repeler el peligro que lo acechaba. Marco Minucio, tras causar muchas bajas a los enemigos, se replegó a su campamento con grandes esperanzas para el futuro. Al día siguiente, los cartagineses abandonaron la colina donde se habían instalado y se retiraron a la empalizada de Geronium, ya que Aníbal temía que los romanos se apoderaran del campamento de Geronium y de todas sus reservas de grano que allí guardaban los cartagineses. Entonces, Marco Minucio, al ver que sus enemigos se retiraban de aquella colina estratégica, decidió avanzar y ocupar el campamento adversario. Con un riesgo mínimo, Minucio logró infligir numerosas bajas a los cartagineses, ahogar su capacidad de aprovisionamiento y mantener un control férreo del territorio. Tras su éxito en el enfrentamiento, Marco Minucio envió informes a Roma. La noticia fue recibida con entusiasmo y la población exultaba de alegría, pues, tras haber estado dominados por la desconfianza, ahora creían que se avecinaba un cambio hacia algo mejor. Por ello, todos criticaban y reprochaban al dictador Fabio Máximo por no haber aprovechado con audacia las oportunidades, en el Ager Falernus. En contraste, alababan tanto a Marco Minucio por lo sucedido en Geronium, que ocurrió algo sin precedentes. Le otorgaron también a Minucio la plenitud de poderes, convencidos de que pondría fin rápidamente a sus problemas con Aníbal. Así, hubo dos dictadores para una misma empresa, algo jamás visto antes entre los romanos. Por lo tanto, Fabio Máximo, el dictador con plenos poderes hasta ese momento, debería compartir el mando con el que había sido hasta el momento su magíster equitumo jefe de caballería, Marco Minucio. Fabio Máximo, cuando recibió la noticia, se encontraba en Roma, ya que había sido llamado bajo el pretexto de realizar sacrificios religiosos, aunque todo indica que fue una excusa para pedirle explicaciones por su derrota en la batalla de la Ger Falernus. Además, durante su estancia en Roma, Fabio Máximo también se encargaría de presidir las elecciones para elegir a un nuevo cónsul, ya que uno de los cónsules de ese año, Cayo Flaminio, había muerto en la batalla del lago Trasimeno. En su lugar, se escogió a Marco Atilio Régulo. Tras poner sus asuntos en orden en Roma, Fabio Máximo volvió a reunirse con las tropas cerca de Geronium con el objetivo de derrotar definitivamente a los cartagineses. En el frente, Marco Minucio, consciente del apoyo popular y del poder que le había otorgado el pueblo, se sintió aún más motivado para desafiar y atacar al enemigo. No obstante, Fabio Máximo se mantenía firme en su estrategia inicial de evitar batallas decisivas, prefiriendo acosar al enemigo con escaramuzas y ataques a sus líneas de suministro para debilitarlo progresivamente. Ante estas divergencias en cómo debían enfocar su estrategia militar, ambos dictadores optaron por dividir sus fuerzas, consistentes en cuatro legiones, y actuar cada uno según sus propias decisiones. Así, ambos líderes acamparon por separado, a poco más de dos kilómetros de distancia, cada uno con dos legiones. Por su parte, Aníbal, consciente de la rivalidad entre los líderes romanos, decidió concentrar su atención en Marco Minucio, el más agresivo de ambos. Entonces, Aníbal planeó ocupar un montecillo entre el campamento cartaginés y el de Marco Minucio, anticipando que, debido al éxito romano previo, Marco Minucio respondería rápidamente para frustrar su intento de tomar la colina. Así, durante la noche, Aníbal envió en pequeños grupos de 200 o 300 hombres a los lugares más adecuados para emboscar, a los romanos. En total unos 500 jinetes y unos 5.000 infantes ligeros. La distracción principal la preparó al amanecer, ya que para evitar que los romanos descubrieran a sus unidades escondidas, Aníbal ocupó la colina al romper el día con tropas adicionales de infantería ligera. Al percatarse de la situación, Marco Minucio envió inmediatamente a su infantería ligera con la orden de luchar por el control de la colina y, posteriormente, desplegó a la caballería y, finalmente, avanzó él mismo con las tropas pesadas. Así comenzó la batalla de Geronium, con ambos contingentes de infantería ligera luchando por el control de la colina sin que los romanos se percataran de las unidades escondidas preparadas para emboscarlos. Para ganar tiempo y hacer que los romanos cayeran en la trampa, Aníbal enviaba refuerzos continuamente a sus hombres en la colina, siguiendo él personalmente con su caballería y sus tropas. Esto provocó un enfrentamiento entre los jinetes de ambos ejércitos. Al ver que la caballería cartaginesa era muy superior en número a la romana, la infantería ligera romana huyó, descendiendo la colina y dirigiéndose hacia sus fuerzas de infantería pesada que avanzaban, lo que provocó una gran confusión. Fue en ese momento de desorden cuando Aníbal dio la señal a sus unidades ocultas, que aparecieron y atacaron desde todos los flancos. Así, no sólo la infantería ligera, sino todo el ejército romano se vio envuelto en un grave peligro. Entonces, el otro dictador, Fabio Máximo, temiendo una derrota decisiva, salió con sus fuerzas para socorrer con gran determinación al ejército de Marco Minucio. Al aproximarse rápidamente, los romanos recuperaron el ánimo, y a pesar de haber perdido su formación, se reagruparon alrededor de sus estandartes, se retiraron y se refugiaron entre los hombres de Fabio Máximo. Para entonces, la infantería ligera de Minucio había sufrido muchas bajas, y las pérdidas eran aún mayores entre la infantería pesada. Entonces, Aníbal, temiendo el estado íntegro y el orden de las legiones que acudían a reforzar al ejército de Minucio, abandonó la persecución. Finalmente, tras la lucha, ambos bandos se retiraron a sus respectivos campamentos. Entonces, los cartagineses, victoriosos, rodearon la cima del monte, que ahora dominaban, con una empalizada, estableciendo allí una guarnición. Además, como protección adicional contra una posible ofensiva romana, también cavaron un foso en el espacio intermedio entre la loma y su campamento. Sin más amenazas, se prepararon para pasar el invierno, contando con abundantes reservas de grano y suministros. Por su parte, tras la refriega, los romanos comprendieron que la previsión de Fabio Máximo había sido más valiosa que la temeridad de Marco Minucio. Aprendiendo de los acontecimientos, los romanos establecieron nuevamente un campamento único con una sola empalizada y Marco Minucio renunció al mando compartido y se puso de nuevo bajo las órdenes de Fabio Máximo.